¿Cuáles son los permisos? No se ha podido hacer, había toda una estrategia para llevarla a cabo en este 2017, no se pudo llevar a nivel nacional, nosotros somos parte de este programa, esperemos que el año que entra se pueda resolver y así ya lleguemos a septiembre con menos aulas sin maestros. Secretario, antes de hecho que se registra en la escuela secundaria, bueno, encima, donde hubo un intento de suicidio colectivo, ¿no se podría descartar el implementar el operativo mochila para realizar que están llevando los jóvenes? Mire, el operativo mochila yo no comparto esa parte, yo voy a decir lo que comenté hace meses, primero tenemos que quitarnos los padres de familia la mochila que venimos agregando, porque nosotros somos como padres los inmediatos responsables. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que prever son situaciones, el maestro de que si ve que algún niño tiene cierta tendencia, pues así está contemplado en la convivencia escolar, llevarlo al psicólogo. Eso sí, nosotros lo podemos hacer. ¿La atención psicológica? La vamos a tener que reforzar en ese sentido. ¿Cómo, cómo sucede? Buscando con los maestros más diálogo, buscando con los maestros una capacitación más fuerte para tener centros de atención para los maestros, para que tengan, tenemos que buscarlo.